Gino, hoy te va a beber Te equivocaste corazón, te equivocaste Yo no soy ese amor Quien se niega o exige pasión cuando tu tienes ganas Yo no soy ese amor Que depende del frío y el calor Te molesta o calienta tus sábanas Te equivocaste corazón, te equivocaste Yo no soy ese amor Que se queda mirando el reloj Mordiendo las horas hasta que llegas A ver si te enteras Que no soy quien puedes tomar Odean cuando quieras Eres tensión, pelo y piedra Eres agua y arena Yo no soy quien esconde un dolor Ni oculta una lágrima Yo no soy quien se deja dominar Y amar con lástima Y amar con lástima Tención, pelo y piedra Agua y arena Te equivocaste corazón Te equivocaste corazón, te equivocaste Yo no soy ese amor Que se calla por temor Te dije a todo lo que sí Sea lo que sea A ver si te enteras Que conmigo no puedes jugar Que conmigo no puedes jugar Por más que tú quieras Eres tensión, pelo y piedra Eres agua y arena Yo no soy quien esconde un dolor Ni oculta una lágrima Yo no soy quien se deja dominar Ni amar con lástima Tención, pelo y piedra Agua y arena Y mira como dice Tensión, pelo y piedra Agua y arena Tensión, pelo y piedra Agua y arena Eso eres tu mujer Te equivocaste mujer Te di mi amor No lo supiste comprender Tercio, pelo y piedra Agua y arena Eso eres tu mujer Tú cometiste un gran error Al despreciar tu sincero amor Tercio, pelo y piedra Agua y arena Eso eres tu mujer Yo quiero ver Si te enteras No encontrarás Quien te quiera Que mi cariño No te puedes burlar Aunque yo te quiera Tercio, pelo y piedra Agua y arena Eso eres tu mujer Eso eres tu mujer Agua y arena Ya ves Tercio, pelo y piedra Agua y arena Eso eres tu mujer Tercio, pelo y piedra Agua y arena Agua y arena Eso eres tu mujer Ay, ay, ay Cuando me duele Compartirla Tercio, pelo y piedra Agua y arena Eso eres tu mujer Oye Marilín Oye Marilín Esto para mi Llego a subir Tercio, pelo y piedra Agua y arena Eso eres tu mujer Tienes tu mujer Tienes tu mujer Tienes tu mujer Tienes tu mujer Gracias.